Yo no he cantado nada con ustedes, maestro. Maestro, donde usted quiera. Entonces más, es mi fe. Veo en cada gota de lluvia que al caer brota una flor. Creo que hay una luz que en noches de ansiedad del pecador. Pienso que por cada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará el dolor con su amor. Tengo fe que mi oración por sobre el bendado sea de escuchar. Tengo fe que al morador del más allá ha de llegar. Cada vez que nace una criatura más, que pueda a mí y el cielo ven. Entonces más, es mi fe. Tengo fe que mi oración por sobre el bendado sea de escuchar. Tengo fe que al morador del más allá ha de llegar. Tengo fe que mi oración por sobre el bendado sea de escuchar y amor. Tengo fe que mi oración por sobre el bendado sea de escuchar y amor. Es mi fe. Es mi fe. ¡Hasta la semana que viene! ¡Felicidades!